Oigan, yo ya estoy en primera fila con Faye. Estoy muy contenta, Faye. ¿Cómo estás? Bienvenida a Puebla. Muy contenta, viendo que tus uñas combinan perfectamente con nuestro logotipo de hoy y eso me tiene muy contenta. Faye, yo estoy más contenta. Yo bailé con... bueno, no bailé contigo, pero yo me acuerdo que me chuté todas las fonomímicas desde Azúcar Amargo y Media Naranja. Y este disco de Primera Fila es lo que traes para nosotros. Cuéntame. No, nada que ver. Te voy a contar la verdad. ¿Eso creen que es Primera Fila? No, hay muchas más sorpresas. A ver. Primera Fila es un pedacito de lo que es este concierto porque se llama Todo lo que Soy. ¿Estás de acuerdo que Todo lo que Soy no es nada más esa parte acústica tranquila de Primera Fila, sino que es baila, energía, desde muchos años atrás, Media Naranja, Azúcar Amargo, hasta todo lo que hice de Mecano, el tributo. El caso es que son mis ocho discos de carrera. Son 18 años ya de estar con ustedes y que me permitieran entrar, como digo yo, en su corazón, en sus casas. Entonces, lo mismo es este concierto. Es un concierto de matices, de repente muy electrónico, de repente muy pop, de repente eso, muy acústico. Trae un poquito de todo. Eso es importante lo que tú dices. Vamos a ir a ver varias Faye, ¿no? Ver Faye del Recuerdo, Faye con todos los éxitos, Faye Baladita. Entonces, va a ser un concierto muy rico. Va a ser este primero de junio. ¿En dónde va a ser, Faye? Va a ser en la UAP, en la Universidad UAP, en el auditorio. Así que, pues, padre, porque hace muchísimos años que no estoy en vivo con todos ustedes. Los extraño. Hace mucho tiempo que no gritamos y cantamos juntos. Es reglamentario llevar la dona, la mascada, el pantalón a cuadros. Sí, sí, sí. Oye, Faye, justo eso planeé con mis amigas, de irnos al concierto de Faye con la cosa esta amarrada. Claro. ¿Cómo fue esta moda? ¿A quién se le ocurrió? ¿Fue a ti que dijiste, me voy a amarrar? Porque créeme que a raíz de ti, todo el mundo se lo empezó a amarrar. Yo iba en una escuela de monjas y me acuerdo que gracias a ti, recibía castigos porque me decían que por qué me amarraba el suéter. Mira, menos mal que fue nada más eso, ¿ves? Y no te corrieron. Pero bueno, no, la verdad es que he amado siempre, como todas lo amamos, la moda. Porque para nosotros representa el qué quieres decir, cómo te sientes, qué energía traes, ¿no? Ante la vida, la actitud ante la vida. Entonces, para mí la moda es lo máximo, me encanta reinventarme y tratar de reflejar lo mismo que estoy diciendo con mi música, pues con lo que me pongo. Y así fue desde entonces, ¿no? El jugar un poquito con todo eso. ¿Y las donas qué onda? ¿Fue así de uso varias donas, me amarro una acá, otra acá, por si las dudas o cómo fue? Es que eso lo hacía, yo no sé tú, pero yo creo que todas las que éramos adolescentes en ese entonces, estábamos con nuestra dona normal de arriba abajo y cuando te querías ver divina, te soltabas el pelo y ya te la ponías, ¿dónde? Pues en la mano, era como te pones una liga, exactamente. Entonces, como que el día que fui a, me acuerdo, en ese entonces estaba todavía el señor Raúl Velasco, que me dio la patadita, fui a su programa y fue muy chistoso porque así me pasó. Yo venía con el pelo recogido, yo iba a salir a escena y el primer lugar que se me ocurrió, pues fue la mano. Y así salí a cámara, entonces dijeron, ah, qué chistoso que trae la donita, o sea, la goma del pelo literal en la mano, ¿no? Pero pues de ahí se quedó. Impresionante, es que todo lo que hacía Faye, todas lo hacíamos, impresionante. Oye, Faye, de verdad, muchas gracias, has logrado cautivar nuevas generaciones, chavitos, que no les tocó la onda de Faye y a los que nos tocó todo Faye, azúcar amargo, media naranja, ¿qué se siente? Es precioso, es precioso, te sientes muy agradecido con la vida, con un público que llevas 18 años de conocer, como dices tú. Hemos compartido nuestras vidas, hemos compartido nuestras historias, hay canciones que han marcado etapas bien importantes, a las cuales te gustaría regresar el tiempo, ¿no? A veces, y a las otras que no. Entonces, eso es lo increíble, ¿no? Que puedas unir familiarmente, estar en un concierto y que las nuevas generaciones que les gustó el frío puedan cantar con sus primos, con sus mamás, con sus abuelitos, con sus papás, con quien quieras, otras canciones que fueron parte también de sus historias, ¿no? De hace 18 años. Déjame, te platico que mi rola favorita, voy, Pato, estoy muy contenta, mi canción favorita es Azúcar amargo. ¿Cuál es tu canción favorita? O sea, la canción favorita de Faye, de Faye. Pues mira, tengo que decirte que de mis tres más favoritas es Azúcar amargo, inevitablemente va a ser siempre para mí una canción especial, por todo lo que pasó con ella y porque para mí cantarla como que me transporta y me transforma y me hace lo que quiere conmigo esa canción, ¿estás de acuerdo? Es muy pasional y siempre va a ser de mis favoritas. ¡Qué bonito! Oigan, muchas gracias, no se pierdan este gran concierto en el Complejo Cultural Universitario, primero de junio. Vamos a ver muchas etapas de Faye, un gran show. Muchas gracias, Faye. Muchas gracias a ti, gracias a todos, los extraño mucho, los espero este primero de junio y no se la van a olvidar porque los voy a ver cantar y bailar como nunca, lo sé. Así que se portan mal ese día y ahí los veo. Nos vamos a desgañotar. Muchas gracias, Faye. Oye, ¿tus redes sociales? Es OfficialFaye, es mi Twitter con doble F y pues métanse a fey.com.mx y ahí está todo lo demás, los links directos. Perfecto, muchas gracias y continuamos.